¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy ha terminado enlutada una noble familia dominicana y todos hemos perdido a tres formidables personas en la flor de su juventud. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por Dios, niña! Pensé que te había pasado algo. Mírame. ¿Estás bien? No me ha pasado nada. Todos se han arriesgado demasiado por ti y no te presentas. Pensé que había pasado algo horrible. ¿Te has enterado de la noticia? ¿De qué noticia? Del asesinato de las Mirabal. ¿Como todo el mundo? Minerva era mi mejor amiga. Las hermanas Mirabal son como mis hermanas. Nos acogieron en su casa mi parella y a mí cuando yo era muy pequeña. No pienso irme después de que las maten. Dile al kit que yo le pagaré todo. No te preocupes por eso. ¿Qué quieres hacer? Puedo decir que estás enferma. No. Necesito que me hagas un favor. Lo que quieras. Llamarme a Stralberti. Y libérame el plato. Llamarme a Stralberti. Cristian. Gracias. Estamos listos. Acercando la imagen. 3, 2, 1, al aire. 3, 2, 1, al aire. ¿Pero tú qué significa? Se supone que tú eres un merengue. O que estás metida así. O que no tienes vuelta la peluca rubia. Esto está bien. O que no tienes vuelta la peluca rubia. O que no tienes vuelta la peluca rubia. Las hermanas Mirabal nunca morirán. Nunca morirán, nunca morirán, nunca morirán, nunca morirán, nunca morirán. Señor Parker, le doy solemnemente la bienvenida a la República Dominicana, toda vez que esta es su primera visita. Y sobre todo, porque se trata del emisario del joven presidente Kennedy. Muchas gracias, generalísimo. Aunque no sé si seguirá pensando lo mismo cuando sepa por qué estoy aquí. General, más allá del cambio de administración, mi país mantiene en política exterior una línea coherente. Sí, ¿y acaso el nuestro no? Treinta años de sostenida lucha contra el comunismo y en perfecta alineación precisamente con su país. Lo sabemos. Realmente muy bueno el café. Señor Parker, ¿Puede decirme con claridad qué es lo que quiere? Nada grave, general. Mi país, defensor de las democracias, lo insta a que en 60 días llame a elecciones. Nuestro presidente ocupa su cargo dentro del margen de un régimen democrático. Déjeme decirle además que su fórmula presidencial ganó por absoluta mayoría. Lo sé, lo sé. Pero esta vez deben ser elecciones libres, democráticas, con participación de todos los partidos políticos, especialmente los partidos opositores. Usted viene aquí, a mi tierra, a marcarme política interna, reglas electorales, una agenda. Ya no podemos tolerar la falta de libertades que vive esta. No, no, escúcheme, escúcheme. Nosotros somos los que no vamos a tolerar intromisiones suyas en la política interna de la República Dominicana. Primer bastión del mundo libre en el Caribe. ¡Cállese la boca! Usted tenía razón. Ya no pienso, igual que cuando llegué. Y ustedes son unos ingratos que no valoran que este país no sea Cuba y no sea Haití. Termines a su café. Salga para el aeropuerto y regrese a su país o a su casa blanca. Te escucho. La rutina del canal de televisión y aparte de eso va casi a muy pocos lugares. ¿A qué lugares? Una vez fue a la iglesia. ¿Una sola vez o vas a misa regularmente? Una sola vez. Fue a rezar. Yo mismo la llevé. El miércoles pasado salió en el carro que le prestó la coreógrafa alemana. Cogió la vía que lleva para abajo de Jaína. La mitad del camino se detuvo. Después se volvió a subir, hizo un giro en U y se regresó directamente para la casa. Una vez por mes conduzco hasta aquí para reunirme contigo. Y siempre, siempre me sales con informaciones de mierda. Yo no sé qué vio el generalísimo en ti. Retírate. No se han portado bien los gringos. Con este arsenal es imposible que fracasemos. Podemos tener todos los rifles de Texas, general. Pero si no tenemos un blanco al cual dispararle, no estamos haciendo nada. Estoy de acuerdo contigo. ¿De qué nos hubiera servido tener todo esto el 3 de abril si terminamos? Mi hija quiere formar parte de esto. ¿Está dispuesta a ayudar? ¿Tu hija? ¿Va de la televisión? Es la única hija que tengo. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vasco? Esto no es ningún juego. Esto es muy peligroso. Sí, ya sé que esto es muy peligroso, compañero. Gracias por la aclaración. Creo que precisamente por su vínculo directo con el poder puede jugar un papel clave. Clave. Tu hija es una pieza clave en el pañicirco del régimen. Y tú, cuéntanos a todos que es exactamente lo que has conseguido tú después de tantos años. Arrecha es víctima del régimen. Y está dispuesta a enmendar su error. Yo pongo la mano en el fuego por ella. Dame una razón. Minerva Mirabal fue su mejor amiga de la infancia. Su única amiga. ¿La mariposa Mirabal? Crecieron juntas en Salcedo. Yo fui peón de la finca de don Enrique Mirabal hasta que conseguí mi plaza en la universidad. Arrecha quería a las hermanas Mirabal como si fueran de su propia familia. Señores, no nos podemos dar el lujo de fracasar de nuevo. ¿Están de acuerdo, camaradas? ¿Por qué vamos por este camino? Tenemos que hacer una parada, señora. ¿Dónde? ¿Por qué? En la iglesia de Santa Bárbara. Hace tiempo que usted no va a rezar allí. Orar siempre es reconforta. Ha tocado vivir tiempos difíciles a usted, señora. Entrar al templo y dedicar unas oraciones le ayudarán a recobrar el equilibrio y la paz espiritual. Sígueme consejos, señora. Dentro del templo nada malo le va a pasar. T 241. T 252. T 253. T 254. Juntos la Olympics. Coño. T Niño. Tres 578. Tranquila, hija. Soy yo. No te gires, no te gires. Me muero por abrazarte, hija. Solo he venido a decirte que el grupo ha aceptado tu participación. Amado Guerrero será tu ex, confía en él. No, papá. Amado es el hombre que puso Trujillo para que me vigilara. Confía en él. Te quiero mucho, hija. Yo también. Te quiero mucho. Jamás hubiera confiado en Amado si no hubiera sido por mi padre. Es que era todo tan surrealista, Pilar. Un entramado de complicidades, traiciones. Bueno, gran parte de los que formaron el comando de los 30 de mayo fueron traidores al régimen. Pero cuéntame tú, ¿cuál es tu versión de los 30 de mayo? Sinceramente, jamás me reuní con ellos. Hubiera sido un suicidio. Bueno, tampoco volví a ver a mi padre. Amado fue mi nexo, mi único nexo. Solo a través de él recibía directrices y daba información. Entonces, ¿cuál fue tu parte en el plan para asesinar a Trujillo? Yo debía ser el señuelo para la emboscada. No. 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 ¡Vamos, menos! ¡Hacia él! ¡Hacia él, hacía él! ¡Venga, se va conmigo! ¡A mine! ¡A mine! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Hacia él, hacía él! Buenas noches, señorita Jitsi. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Déjelo solo. Adulo, señor. Tranquilo. ¿Cómo? Estoy cansado de repetirle lo mismo. Bueno, hable de una vez, hijo de puta. Deme nombre y esta noche duerme en su casa. Porque nosotros lo vimos llorando en el entierro de la Mirabal. Es el jefe de esos rojos de mierda. ¡Hable! O le voy a hacer lo que Franco no pudo hacerle. Entrenó muy bien a su hija para que se cingara a Trujillo. ¡Qué puta que es! Pero parece que le gustó. Porque lleva años acostándose con el jefe. ¡Qué puta que es su hija! ¡Recibamoslo expulsivamente! ¡Dejame sola. de una sola foto de la emoción. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. No he hecho nada más que trabajar. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y tú sabes muy bien dónde quedan ambos lugares. Creo que nos merecemos unas disculpas. ¿Unas disculpas? O una disculpa. Estuve esperando al menos una llamada tuya, Rafael. Una llamada. Entonces soy yo quien debe disculparse. No volverás a repetirse. Amigos. ¿Tienes planes? ¿Para más tarde? Mañana más tarde. Pero esperaré ansiosa al llamado tuyo. Quiero que sepa que mi familia tiene ciertas esperanzas de que su nuevo presidente, Kennedy, tenga una mirada más severa a la dictadura de Trujillo que la que tuvo Eisenhower. Él le permitió a estos criminales matar a miles de compatriotas dominicanos solo por temor a que pasara aquí algo similar a lo que pasó en Cuba. Él. Nuestra angustia es enorme, Mr. Denver. Y usted no se imagina el estado de mi madre. Lo entiendo, señora. No, usted no entiende. Lo de mis hermanas no fue un accidente. Ellas fueron brutalmente asesinadas. Nosotros no hemos avalado la versión que dio el gobierno sobre la tragedia. Pero tampoco salieron a desmentirla. ¿O sí? Señora, usted sabe que para el gobierno de los Estados Unidos la búsqueda de la verdad es fundamental. Ahora mismo estamos pasando por el peor momento en nuestras relaciones diplomáticas. El embajador tuvo que salir del país. Pero sepa que desde acá y desde Washington vamos a presionar al gobierno de la República Dominicana para que se sepa la verdad. ¿Arancha o Yamburu? Déjeme ver si está disponible. Espere un momento acá. Está todo bien, mami. Buenas días. Buenos días. Yo soy Jimmy Alve, director de servicio. ¿De quién es? Perdón por la hora, pero es importante. Mami puede retirarte. Permiso, señora. Adelante. Gracias. Lamentablemente estoy aquí para decirle algo que... que no es bueno. Su padre. ¿Qué ha pasado con mi padre? Cayó abatido por las fuerzas policiales. Aciero Yamburu fue sorprendido junto a un grupo de hombres y mujeres en un galpón lleno de armas y bombas Molotov. Estaban planeando un golpe contra las instituciones democráticas. La policía dio su voz de alto, pero fueron repelidos con disparos. Su padre murió en medio de la balacera. Mi más sentido, pésame. Tome. Ese colgante tan bonito que usted siempre lleva, ¿sabía que es igual al que llevaba Minerva Mirabalda de niña? Bueno, cómo lo va a saber. Le pido un permiso y... pase un buen día. Permiso, señor. ¿De qué se trata? Aciero Yamburu. Un vasco quien fue muerto por subversivo en un operativo hace dos días. y Arantxa, nuestra Gypsy. Para, para. Conozco la historia de su padre. Exactamente, señor. Uno de los tantos comunistas que mandó Franco en aquellos años. ¿Y? ¿Es eso lo que viniste a contarme? No, señor. Seguramente Anglat no investigó lo que hicieron a Cier Ollamburu con su hija. Antes de instalarse en Ciudad Trujillo. Vivieron seis años en Salcedo. Él trabajó como peón de campo en la finca de los Mirabal. Y su hija Arantxa se convirtió en la mejor amiga de Minerva Mirabal. Permiso. Quiero que mire bien este colgante en forma de mariposa. Fue mi deber informarle mis claras sospechas de que Gypsy todos estos años fue una infiltrada que pasaba información a Minerva Mirabal y a su grupo guerrillero. No. 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 Me quedan muy poco tiempo. ¿Y si no llegan? Amada, es que intentarlo. Es ahora o nunca. ¿Y si no llegan? Amada, eres militar. Hombre de confianza de Trujillo. Si el plan falla, no va a haber piedad contigo. No entiendo por qué formas parte de esto. Cuando era joven tenía una novia, Lucía. Nos amábamos muchísimo y queríamos casarnos. Todo iba bien. Muy bien. Un día el jefe me citó a su despacho. Me sacó una carpeta y dentro de ella había un informe de inteligencia militar. Allí aparecía el nombre de Raúl Gil, el hermano de mi novia. Estaba acusado de comunista. ¿Y no te permitió casarte con ella? Correcto. Una noche tuve que hacer uno operativo militar. Era normal hacer este tipo de incursiones de vez en cuando. Cuando llegué al sitio, encontré a dos hombres torturados, amarrados. Estaban encapuchados. Los obligaron a ejecutarlos. Claro que lo hice. Era una orden directa. Cuando me quitaron la capucha que yo maté, lo reconocí inmediato. Era Raúl. La mandada de este hombre no tiene límite, señora. Siento mucho lo que le pasó al zurdo, Morina. La información ya estaba dada. Ay, yo no pude hacer nada. ¿Para días? Sí. ¿Por qué va tan lento? ¿Vamos? Discúlpeme, generalísimo. Ruego que le hagan pagar toda su mandada. Buenas noches, señorita. Adelante. Bienvenida, señora. Adelante. 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 Coño, pero esta vaina no se puede aguantar. Parece que va a llover. Barrunto. ¿Eh? Barrunto. ¿Y eso qué es? Así le decimos en el campo cuando amenaza la lluvia, pero no termina por caer. Tú me quieres joder, pendejo, eso te lo acabas de inventar ahora mismo. No, 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 es en serio, mi general. ¿Sí? ¡Sí! Para, para! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Marincones! Este guaraguao no comerá más pollo. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Corran! ¡Corran! ¡Lo mataron al generalísimo! ¡Corran! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Solicitamos calma al pueblo dominicano. Estos son momentos difíciles que solo podemos superar si nos encontramos tranquilos y unidos. Por lo demás, podemos asegurar que este presidente movilizará las fuerzas que sean necesarias para dar con quienes perpetraron este acto que llena de dolor cada uno de los hogares de la República. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He venido de Francia especialmente porque sentí una responsabilidad frente al presidente y frente al país y con la visión de que los culpables... Buenas tardes. Buenas tardes. Arantxa Ojamburu. ¿Motivo de su viaje? Tengo una presentación en Puerto Rico y unas entrevistas en la televisión del país. Gipsy. ¿Me puede regalar un autógrafo, por favor? Voy a poner para Lucha y para Lucía. Por supuesto. Nuestra familia no se adquiere de su programa. Que tenga buen viaje. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 Disculpe señorita Sí Sería tan amable abrochar su cinturón Él la vienes a punto de despegar Sí Disculpe, no me había dado cuenta ¿Le colaboro? Gracias Gracias Nunca le dije a nadie Quién era ni lo que me había pasado Imaginaba que Si no lo nombraba El pasado se iba a ir Trudiendo Y lo logré No adormecí Hasta que llegaste tú Lo siento Arancha He despertado todos los monstruos No El pasado siempre vuelve Lo mejor que se puede hacer Es afrontarlo y ponerlo en su sitio Oye No, no Invito yo Gracias Bueno pues Hasta mañana Gracias Gracias Eres muy generosa Gracias a ti Gracias ¿Qué opinas de la situación? ¿Qué opinas de la situación? ¿Qué opinas de la situación? Es la más guapa. Entonces imagínate tanto tiempo para que nosotros podamos estar hoy aquí. Te vamos a rendir un homenaje a todas estas mujeres. Por aquí, Arantxa. Arantxa. La mujer. Quiero presentarte a alguien. Minú. ¡Minú! Arantxa es alguien muy importante en nuestras vidas. Es la mejor amiga de la infancia de tu madre. Ya nos conocíamos. Eras muy pequeña. En Salcedo, junto al río. En el mismo lugar donde conocí a tu madre. Y donde la vi por última vez. Me das un abrazo. En este día, lo que aquí vamos a hacer, honra la memoria de mis hermanas. Como no fue posible el día de su funeral. Ese día no se leyeron panegíricos. No teníamos fuerza en un momento tan duro. Yo solo podía gritar una y otra vez. Asesinos. Las mataron. Asesinos. Las mataron. Después de aquello, mucha gente me pregunta por qué no acabaron tan bien conmigo. Y siempre he dicho lo mismo. Mi destino era contar la historia de mis hermanas. Las mariposas Mirabal. A eso he dedicado y dedicaré el resto de mi vida. Bueno. A eso y a cuidar a mis nueve hijos. Tres propios y seis de mis hermanas. Ellos me obligaron a seguir. Y ellos son mi mayor orgullo. Quiero cederle la palabra a una de ellos. Minú. La hija de mi hermana Minerva. Gracias, tía Dede. Cuando me quitaron a mi madre, yo tenía cuatro años. Me quitaron también la posibilidad de conocerla. He tenido que conformarme con los recuerdos de otros. Y quizás alguna pequeña cosa que no he conseguido olvidar. Como ese día. Que me subí a una silla para ver por qué gritaba mi tía Dede. Y vi que intentaban entrar unas cajas alargadas. Que no cabían por la puerta. Unas cajas, pensaba yo, que nunca antes había visto ataúdes. Yo sentía que estaba frente a una tragedia muy grande. Pero estaba tranquila. Porque en mi mente de niña de cuatro años. Yo solo esperaba que regresara mi mamá. Pero a ella no le gustaría que en un día como hoy. La recordáramos solo por su muerte. Sino por sus ideales. Por su pensamiento político. Y su actitud de vida. Desde hace años. Vivimos padeciendo violencia. Abusos. Humillaciones. Y falta de respeto hacia nuestros derechos humanos. Una sociedad sin igualdad de derechos es una sociedad injusta. Y una vida llena de injusticias es una vida que no vale la pena vivir. Debemos decir basta de atropellos, de golpes. Basta de desprecios. Basta a una opresión que no nos permite ser libres. Esta es una lucha de todos. Debemos construir un mundo en el que mujeres y hombres seamos iguales. Donde las oportunidades sean de todos. Un mundo donde las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Mujer, conoce tu valor. Que tienes la capacidad de cambiar el mundo. Alza la voz, sé valiente por tus hijos. Y les digo. Si durante esta lucha pierdo la vida. Escúchenme bien. Que nadie se preocupe. Porque sacaré mis brazos de la tumba y seré aún más fuerte. ¡Bien! Es hora de que tú, tú, tú y tú se hagan eco de estas palabras. Porque si no luchamos por el mundo que queremos, nadie lo va a hacer por nosotros. ¡Bien! 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 ¡Bien!